Bienvenidos al pronóstico virtual para la noche de hoy martes 15 y la madrugada de mañana miércoles 16 de marzo de 2016. Como lo pueden apreciar en nuestras últimas imágenes de satélite, la mayor nubosidad acompañada de lluvias y actividad eléctrica se presenta en sectores del pie de monte de la cordillera oriental y en algunas zonas de Bichada, oriente de Arauca y de Casanare y en límites entre Putumayo, Amazonas y Caquetá. El resto del territorio nacional con menor nubosidad y predominio de tiempo seco. El pronóstico para la ciudad de Bogotá y para la sabana nos indica que en el transcurso de la noche y de la madrugada hay probabilidad de que se registran algunas precipitaciones sobre la parte oriental de la ciudad y en algunas zonas del occidente tanto de la ciudad como de la sabana. A nivel nacional tendremos las siguientes condiciones. En el archipiélago de San Andrés y Providencia y en la región Caribe prevalecerán las condiciones secas. En la región pacífica se estiman lluvias en el departamento de Nariño y precipitaciones menos intensas en zonas de Cauca, Valle del Cauca y en el centro y sur de Chocó. En la región andina se estiman lluvias y holloviznas en el macizo colombiano, Tolima, Eje Cafetero, sur de Antioquia, occidente de Cundinamarca y en algunos sectores de Boyacá y Santander. Hacia el oriente del territorio nacional se estiman lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en zonas de Amazonas, Caquetá y Putumayo y precipitaciones menos intensas en Guainía, Bichada, Arauca y a lo largo del pie de monte de la cordillera oriental. Las alertas más importantes para tener en cuenta son las siguientes. Alerta roja por amenaza alta de incendios de la cobertura vegetal en algunos municipios de las regiones Andina, Pacífica, Caribe y Orinoquía. Alerta roja por niveles bajos en los ríos Magdalena y Cauca. Alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en algunos sectores inestables o de alta pendiente de los departamentos de Quindío, Caquetá, Chocó, Nariño, Caldas y Tolima. Recuerden que para mayor información pueden visitarnos en nuestra página web www.ideam.gov.co o comunicarse con nosotros las 24 horas del día a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.